Afina tu guitarra que empezamos Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco y bueno, hoy os voy a traer una progresión muy flamenca y muy fácil bueno, este va a ser un vídeo enfocado mucho para los principiantes pero también para la gente que ya sepa, ¿de acuerdo? ¿por qué? porque vamos a coger cuatro acordes y vamos a hacer desde una progresión muy facilita pero después vamos a ir moviéndonos con esa melodía así que si eres principiante como si no lo eres, este vídeo te va a ayudar muchísimo suscríbete a mi canal y sobre todo darle a la campanita porque de esa manera YouTube te avisarás de todos los vídeos que voy a subir y voy a subir muchísimos vídeos para ir creciendo con nuestra guitarra así que coge tu guitarra que empezamos ¡Gracias! 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 Bueno, este vídeo está muy enfocado para la gente que está aprendiendo o si ya sabes, para ir puliendo tu técnica son cuatro acordes básicos, ¿de acuerdo? esta progresión que sería la menor, un 2 en la cuarta, un 2 en la tercera y un 1 en la segunda desde la quinta después tenemos el sol mayor que sería un 3 en la sexta, un 2 en la quinta un 3 en la segunda y otro 3 en la primera cuerda después hacemos un re menor que es un 2 en la tercera, un 3 en la segunda, un 1 en la primera y un 0 en la cuarta y después ya el mi mayor, un 2 en la quinta, un 2 en la cuarta y un 1 en la tercera desde la sexta, ¿de acuerdo? entonces esa sería la progresión bueno, si eres nuevo, ensaya los acordes así como lo he hecho, ¿vale? con el pulgar hacia abajo pero si ya tienes eso controlado, pues ahora vamos con la mano derecha vamos a ir jugando un poco con estos acordes con el la menor, hacemos este arpegio que después puede entrar muy bien por la rumba y por algunos otros palos sería 0 en la quinta y ahora con el dedo medio, un 0 en la primera y después un 1 en la segunda, ¿de acuerdo? porque tenemos aquí el 1 del acorde ¿vale? y ese lo hacemos con medio y índice ¿vale? entonces acordarse que para hacer el arpegio tenemos que cerrar el puño ¿de acuerdo? y ahora lo abrimos un poquito y esa misma posición nos la llevamos a las cuerdas ¿vale? el pulgar siempre más adelantado para que no choque con los dedos mira, sería esto ¿vale? y siempre tenemos que tirar hacia la palma de la mano entonces hemos dicho que sería 0 en la quinta primera y segunda ahora un 2 en la cuarta y lo mismo, 0 en la primera, el 1 en la segunda y ahora en la tercera cuerda le damos un 2 en la tercera con el pulgar y solo el 0 en la segunda, ¿de acuerdo? con el dedo medio entonces sería esto ¿vale? y lo hacemos un par de veces 1 ahora pasamos al sol, ¿de acuerdo? que es yo lo pongo con un 3 en la sexta y un 3 en la primera en el vídeo, ¿de acuerdo? porque ya así suena bien y es menos complicado de tocar hacemos con el pulgar sexta, cuarta y tercera fijarse bien y otra vez ahora ponemos el re menor y hacemos lo mismo pero desde la cuarta primera y segunda ahora tercera y otra vez cuarta ¿vale? sería esto y ya con el mi mayor pues lo mismo 0 en la sexta primera y segunda quinta y cuarta y el 0 en la primera ¿vale? ahora ¿qué pasa? ahora lo que voy haciendo ya es jugando con esa melodía pongo el la menor pero aquí en el traste 5 ¿vale? que sería un 5 en la sexta otro 5 en la cuarta otro 5 en la tercera y otro 5 en la segunda y hacemos con la mano derecha muy parecido a lo de antes el arpegio va a ser igual pero lo que pasa es que vamos a cambiar los bajos ahora sería sexta primera y segunda ahora cuarta primera y segunda y tercera ¿de acuerdo? con el 0 en la primera sería esto ahora el sol lo vamos a poner aquí ¿vale? que sería un 3 en la sexta otro 3 en la cuarta un 4 en la tercera y otro 3 en la segunda sexta y cuarta y tercera ahora ponemos el re menor ¿de acuerdo? que lo vamos a poner aquí que sería un 5 en la quinta un 3 en la cuarta otro 5 en la tercera y un 6 en la segunda y quinta cuarta y tercera ¿vale? el arpegio el mismo y ahora vamos a poner el mi lo que pasa es que ya ponemos el mi frigio que sería este ¿vale? que sería un 2 en la quinta un 3 en la cuarta un 4 en la tercera y un 5 en la segunda y hacemos sexta quinta y cuarta pero podemos hacer también a mí me gusta hacerlo de sexta cuarta y tercera y ahora seguimos jugando con esa melodía pero ahora moviéndonos con unas escalas por ahí ¿de acuerdo? que sería ponemos un 2 en la cuarta y un 2 en la tercera ahora hacemos todo pulgar quinta el 2 en la cuarta el 2 en la tercera y ligamos del 0 al 1 en la segunda y ahora tocamos el 1 en la segunda y ligamos un 5 ¿vale? hacemos dos ligados fíjate bien y ahora seguimos con la escala y hacemos un 7 en la tercera y ahora todo en la segunda 5 un 6 y ahora en la primera un 8 un 7 un 5 un 3 todo en la segunda cuerda 6 5 5 3 un 1 un 0 un 2 en la tercera y ya pasamos al sol que sería un 3 en la sexta con el 0 en la segunda y ahora lo que hago es un 2 en la tercera ligado a un 0 ¿vale? y pongo este sol que es el sol sexta un 3 en la sexta y un 2 en la quinta y ahora ya para ir al re lo que hago es esta melodía ¿vale? que sería un 2 ligado al 3 en la cuarta ahora 0 en la tercera un 2 ligado al 0 en la tercera ahora un 3 en la cuarta un 2 ligado al 3 en la cuarta y un 2 ligado al 0 en la cuarta ¿vale? y ya puedo poner el re y ya lo que hago es un acorde en este caso de paso pongo el fa ¿de acuerdo? que sería un 1 en la sexta un 3 en la quinta un 3 en la cuarta y un 2 en la tercera para llegar al mi ¿vale? que lo que hago es un 2 ligado al 3 ahora un 1 en la tercera un 2 ligado al 1 en la tercera ¿vale? sería hecho y ya un 3 en la cuarta y pongo el mi frigio o el mi mayor ¿vale? que sería el mi frigio sería un 2 en la quinta un 3 en la cuarta y un 1 en la tercera también podría poner de antes bueno espero que te haya gustado muchísimo este vídeo y si es así por favor dame un like que eso me ayuda muchísimo y si no estás suscrito todavía a mi canal suscríbete ya que voy a subir muchísimo material y así si le das a la campanita no te perderás ninguno de mis vídeos y si queréis un pasito más allá con tu guitarra y aprender el acompañamiento de canciones y de flamenco de los palos de flamenco puedes hacerte miembro y por una pequeña cota al mes tendrás acceso a muchísimos vídeos como la soleá la bulería los fandangos los tarantos la seguirilla el polo la caña bueno hay muchísimos vídeos de todos modos si hay algún vídeo que no está no te preocupes porque me lo puedes decir y en pocas semanas estará subido yo solo puedo decir que muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau 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 Gracias.